Hola que tal queridos amigos te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado hoy día miércoles 13 de mayo del 2015 quiero compartir contigo el matinal de adultos para el día de hoy lleva como título el hallazgo del libro de la ley entonces el sumo sacerdote Isías dijo al escriba Zafán he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová segunda de reyes 22.8 durante cinco siglos los archivos secretos de la inquisición española estuvieron cerrados a los investigadores pero a partir de 1978 en ocasión del quinto centenario de su fundación por los reyes católicos y el papa Sixto IV la sesión inquisición del archivo histórico nacional quedó abierto para su estudio y publicación yo fui uno de los beneficiarios de esta apertura ahí tuve ocasión de sostener en mis manos legajos que hacía más de 300 años que no se abrían y de consultarlos con tapas de pergamino y hojas de papel de hilo manuscritos por los notarios de la inquisición algunos de los cuales contenían bulas papales cartas del rey Felipe IV actas de las sesiones de los tribunales votos de los inquisidores sentencias, autos de fe, entre otros ahora el estudio del polémico tribunal de la inquisición estaba por revelar secretos hasta entonces no revelados para mí fue una experiencia apasionante e inolvidable descubrir el libro de la ley perdido en el templo desde hacía casi un siglo debió ser algo sorprendente y Cías, el sumo sacerdote que lo entregó lo entregó a un secretario del rey Josías dando lugar a la reforma religiosa más importante de la historia del reino de Judá se derribaron todos los altares donde se rendía culto a dioses paganos se talaron los bosques de los altos donde Manasés su padre había levantado santuarios idolátricos se reorganizaron el personal y los siervos y los servicios del santuario y se celebró la Pascua que desde los tiempos del rey Ezequías casi un siglo atrás no se había solemnizado al respecto dice la Biblia no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías los sacerdotes y los levitas todo Judá e Israel que allí se hallaban presentes junto con los habitantes de Jerusalén segunda de crónicas 35-18 todos tenemos libros que dejaron una huella importante en nuestra vida libros valiosos para nuestra vida espiritual tal vez ocultos almacenados en cajas en el trasero de nuestra casa ¿por qué no volver a leerlos para que nos recuerden algo esencial de nuestro pasado y podamos recuperar el amor la devoción, la fe y la esperanza que hoy se han enfriado? ¿y qué hay de la Biblia? ¿la estás estudiando cada mañana? ¿o acaso permanece polvorienta en algún rincón de tu morada? ábrela descubrirás que hay un Dios en los cielos oremos bendito Padre Celestial gracias te damos Señor porque has dejado tu palabra para enseñanza y testimonio de cada uno de nosotros tus hijos permítenos abrirla y leerla en este día ese es nuestro deseo en el nombre de Jesús pedimos todo esto Amén visita reflexión